Prepárate para un nuevo nivel de potencia, velocidad, fuerza y diseño. La nueva Power Blender de Royal Prestige. Motor de 1,500 watts, 2 caballos de fuerza, 20,000 revoluciones por minuto y poder para más. Más recetas, todo lo que siempre has deseado en una licuadora y mucho más. Más potencia, más recetas increíbles. Royal Prestige.